Lima. Perfecto. Perú, Lima. Bueno, acá como oradora soy argentina. Muy bien. ¿Quiénes más se van conectando? Bienvenidos a todos los que se están conectando. Buenos días con todos. Gracias desde ya por participar desde tan temprano. ¿Se nota el compromiso con la actividad? Coméntenos en el chat desde dónde se están conectando. Tenemos Perú, tenemos Perú, tenemos Colombia. Vamos, vamos que se va sumando audiencia. Sí, ya se están sumando cada vez más. Sí. Van en los saludos desde Colombia. Buenos días, Van. Buenos días, María, desde Lima. Buenos días, Liliana, desde Perú. ¿De qué parte de Perú, Liliana? Yo también soy de Perú. Estoy en Lima. De Lima. Genial. Estamos en el mismo lugar. Alejandra, de México. Buen día, Alejandra. Bueno, Perú realmente ha tenido una gran convocatoria desde el taller. Sí, excelente. Sí, excelente. Hola, Tulio. También nos saluda desde Lima, Perú. Qué bueno. Alejandra nos dice buen día a todos. Muchas gracias por sumarse. Estamos dando un tiempito porque sabemos que en algunos países es muy temprano, así que queremos que todos puedan empezar y poder conectarse y disfrutar un poco de este espacio que armamos para ustedes con mucho cariño. Excelente, excelente. Y ya van comentándonos aquí en el chat desde dónde se están conectando. Ya están conectándose cada vez más personas. Bien. Bueno, nosotros nos presentamos. ¿Rochit? Dale, dale. Sí. Bueno, pasamos por presentarnos primero. Muchas gracias por la convocatoria, por asistir aquí, como dice Rocío, tan temprano. Hoy día estamos en colaboración con Rocío y mi persona, Karina. Mi nombre es Karina Torres. En mi caso, yo soy gerente de recursos humanos en la empresa Talent & Soft. Es una empresa que se dedica a consultorías en TI y temas de software. Bueno, en mi caso, yo soy también docente en temas de empleabilidad en universidades de Lima, Perú. Y tengo, pues, 17 años trabajando en todo lo que es recursos humanos en varios sectores, en minería, industria, servicios, TI, etcétera. Y, bueno, lo que he encontrado en esta experiencia es que siempre hay una desvinculación, una brecha entre lo que los candidatos presentan al momento de hacer sus entrevistas y lo que la empresa necesita. Entonces, me pareció súper interesante este proyecto de poder ayudar a que los convocantes, a que los candidatos puedan tener un perfil mucho más adecuado al momento de que puedan presentarse a algún puesto, alguna posición. Entonces, aquí vamos a conversar un poco sobre cómo ayudar en el tema del perfil de LinkedIn. Y esa va a ser la parte que yo voy a hablar con ustedes, y también un poco sobre el tema de cómo elaborar el CV. Paso a presentar a Rocío, mi compañera de Argentina. Soy Rocío, soy de Argentina, tengo formación en sistemas, soy analista de sistemas, y me falta muy poquito para recibirme de licenciada. Además, soy coach ontológica, y estoy trabajando actualmente en un banco como Agile Coach. Si quieren saber un poco más de eso, los invitamos a que en los próximos días van a haber tracks de agilidad. Creo que cuando fue esta convocatoria, lo primero que hablamos fue, bueno, una parte de lo que trajo esta pandemia fue el mayor uso de todo lo que tiene que ver las plataformas digitales para tanto conseguir empleo, o para hacerse ver. Mismo yo cambié empleo durante la pandemia, así que tengo un poco esa experiencia vivida de lo que es el remoto. Y creo que con Cari nos complementamos un poco en esto, desde la mirada de recursos humanos, desde la mirada de una persona que vivió esa experiencia, para compartirles, y para que les sea de utilidad si ustedes también están buscando, ya sea un cambio, una reintensión, o quizás entender un poquito más estas plataformas. Los invitamos a que en cualquier momento, si quieren hacer alguna pregunta, alguna cuestión, puedan dejarlas en el chat, y entre Cari y yo los vamos a ir leyendo, y vamos a intentar responder lo más posible todas sus dudas. Les pasamos a la siguiente. Bueno, les queremos avisar que esto va a estar siendo grabado más que nada porque es un servicio que estamos dando, y queremos que más personas puedan aprovecharlo. Esto después va a estar en nuestro canal de YouTube de Agentes de Cambio. Cerca del final del espacio les vamos a estar compartiendo el link también por si quieren verlo, quieren verse, y quieren recomendárselos a algún familiar amigo que sientan que les pueda servir. Y bueno, y vamos con la primera actividad. Para romper un poquito más el hielo, les pedimos si pueden escribirnos cuáles son sus expectativas con este taller, o qué fue lo que los motivó a inscribirse y a estar aquí hoy temprano, un sábado a la mañana. Bien, están saludando por el chat. Buen día, Wilson. A ver, coméntenos cuáles son las expectativas, qué es lo que ustedes esperan de este taller, qué los motivó a inscribirse, como dice Rochi. Queremos saber cuáles son sus inquietudes para que podamos nosotros ir alineándonos durante este espacio que vamos a tener con ustedes. Bien, Tulio nos dice mejorar mi perfil de empleabilidad. Genial. Es la idea de este taller mejorar eso, así que esperamos cumplir con tus expectativas. Bien, ¿qué más? Coméntenos qué esperan del taller. Lo que ustedes nos comentan nos sirve a nosotras para ir ajustando sobre la marcha, algún comentario que les pueda servir, algún tip. Vamos a intentar hacerlo lo que tenga el mayor valor para ustedes. Entonces, acá tenemos un comentario de Wilson. Sí. Wilson nos dice, me motiva la inquietud de conocer cuáles son los aspectos relevantes a tener en cuenta al gestionar el CV y el perfil de LinkedIn. ¿Cuáles son los principales aspectos que revisan las personas de selección? Perfecto. María también nos ha escrito, dice, tratar de entender cómo son los procesos de selección. Vamos a tener también en la sala azul, más adelante, una charla que solamente va a hablar sobre la entrevista de selección. Así que, María, creo que ahí vas a poder tener información más detallada sobre lo que es el tema de la entrevista, para que puedas llevarlo a cabo con un buen término. Excelente, me dice María. Igual, creo que este taller te va a abrir las puertas para tener más entrevistas. Exacto, Rochi. Somos complementarios. Sí. Y vamos a hablar también sobre cómo elaborar tu CV que tenga impacto, y luego cómo ese CV lo vas a pasar a LinkedIn, para que puedas, justamente, como dice Rochi, tener más oportunidades para que te puedan llamar a una entrevista. ¿Quieres que vayamos pasando a la siguiente? Perfecto. Bueno, esto es un poquito nuestra agenda. Sí. Hoy día, como ya estábamos comentando, te adelanto, vamos a ver qué son las plataformas de empleo. Rochi nos va a hablar sobre cómo utilizar esas plataformas de empleo, dónde encontrarlas, paso a paso cómo poder utilizarlas. Luego, también nos va a hablar sobre las recomendaciones de seguridad al momento de utilizar las plataformas de empleo, que es muy importante, los sitios de empleo, cuáles son sus funcionalidades básicas, comunes, y al final vamos a hacer un taller práctico para, primero, saber cómo aumentar mi visibilidad en LinkedIn, y vamos a crear, si nos da el tiempo, nuestro CV y nuestro perfil de LinkedIn. Ojalá que les vamos a dar las pautas. Lo que esperamos es que ustedes, con esas pautas, ya lo puedan poner en práctica ya en casa, con un poco más de tiempo, y puedan ustedes ya aplicarlo todo lo que estamos viendo aquí. Y, obviamente, al final vamos a hacer una ronda de preguntas de todas las personas que tengan alguna inquietud, alguna duda, siéntanse libres ustedes de ir escribiendo las preguntas por el chat, para que nosotros vamos leyéndolas en un momento que hacemos un corte, y vamos absorbiendo sus dudas. Buenísimo, acá tenemos una inquietud de Wilson. Wilson, esto es parte de nuestro temario, así que lo vamos a ir respondiendo ahora cuando lleguemos a este momento. Bueno, vamos a empezar un poco para nivelar a qué nos referimos cuando estamos hablando de plataformas de empleo. No sé si han tenido la experiencia de, por ejemplo, buscar empleo a través de un diario, a través de un aviso, de un periódico, un clasificado, según como lo nombren en su país. Y se habían sacado descripciones como muy chiquititas, que abreviaban, por lo menos acá en Argentina, lo que sucedía era eso, abreviaban porque cada renglón tenía más costos. Entonces uno leía, busco secretaría con experiencia, y la zona y un teléfono de contacto. No es que haya dejado de suceder, pero mucho de todas estas búsquedas de empleo se han trasladado a lo que son las páginas digitales, y tienen ahí lo que te permite además es buscar ofertas de empleo según tu rubro, según tu perfil, según tus intereses, y también te sirve para tener tu currículum vitae, que es tu hoja de vida laboral, disponible para los reclutas, personas de recursos humanos, personas de people, también se puede llamar, en donde vos lo que podés hacer es tener una vidriera 7x24 disponible para que vean quién sos vos, cómo trabajás, a qué te dedicas y cuál es tu experiencia. Es algo que te ahorra muchísimo tiempo, porque una vez que después de mucho trabajo y de varias iteraciones, aunque no estés haciéndote tú una búsqueda activa, te pueden llegar propuestas de empleo, te pueden llegar nuevas oportunidades, y es un poquito esta la idea de por qué elegimos dar este taller. Pero primero vamos a estar hablando, Kari avísame cualquier cosa si hay algún tipo de consulta en el chat, vamos a estar hablando un poquito de las recomendaciones de seguridad que debemos tener en cuenta, porque cuando hablamos de internet, una vez que subimos algo a internet, eso ya no es de nuestro dominio, ya no es de nuestra pertenencia, es de pertenencia del mundo. Entonces tenemos que tener ciertos cuidados de seguridad para no sufrir ningún tipo de engaño, estafa o perjuicio. La primera y más importante, en cualquier página de empleo, nosotros les vamos a recomendar páginas de empleo que consideramos seguras, pero igual, nunca, pero nunca, jamás, deben abonar dinero para participar de un proceso de selección. En el momento en que les piden abonar algún tipo de dinero, ya sea por alguna averiguación, por alguna cosa, desconfíen, tengan cuidado. Normalmente no se abona dinero para participar de los procesos de búsqueda y selección. Otra cosa importante, muchas veces nos piden cuál es nuestra dirección o cuál es nuestra zona de la residencia. Bueno, no vemos el número exacto, porque estamos poniendo mucha información, estamos poniendo quiénes somos, a qué nos dedicamos, cuáles son nuestros estudios, cuál es nuestro nombre. No vamos a poner nuestra dirección exacta, sino lo que vamos a poner es nuestro barrio, distrito, partido, como para que el entrevistador tenga una idea si esta búsqueda que tienen es factible para tu perfil, o sea, si no tiene que estar viajando cinco horas de viaje. Es un poco para eso, necesitan saber la zona de la residencia, pero no la dirección exacta. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Siguiendo con esta línea, todo lo que tiene que ver con la información bancaria, no se solicita durante el proceso de entrevista. Lo único que puede suceder es, una vez que ya sos empleado, pedirte el número de CBU para depositarte tu sueldo, o crearte una cuenta bancaria. Pero eso es una vez que ya sos empleado, que firmaste los papeles, que diste el alta, o sea que durante todo el proceso de entrevistas, no tienen por qué dar sus datos bancarios. Y también una última recomendación, esta es una alerta, no es un prohibitivo, porque también depende mucho cuál es su perfil y quién los convoca, pero desconfíen si sus entrevistas son fuera de las oficinas. Una cosa es que tengamos una entrevista remoto, y otra es que cuando nos digan una entrevista presencial, recomendamos fuertemente que sean en las oficinas. Primero, para que conozcan su ambiente de trabajo, y segundo, porque es un ámbito seguro. Es un ámbito profesional. Entendemos que quizás por algún puesto gerencial o en ese estilo, o por algún conocido o conocido, se puede dar una charla de café, pero preferimos este tip, recomendarles que lo posible sean dentro de las oficinas. Que tengan un café dentro de las oficinas, que conozcan el espacio, que se familiaricen con el lugar, y sepan si es para ustedes un lugar en donde les gustaría estar trabajando. No sé si les ha pasado a alguno de ustedes, coméntenos en el chat, de postularse a alguna entrevista y que les pidan dinero. Por ejemplo, les pedimos que tengan muchísimo cuidado. Bueno, y ahora sí, a lo que nos convoca, vamos a empezar con los sitios que vamos recomendando hasta el momento. ¿Cuáles son los sitios que lo recomendamos? Esto tiene, yo leí una selección, acá abajo, este link también se lo vamos a compartir, es una página que tiene unas recomendaciones pensadas para cada país de habla hispana. Para países, entonces tiene una recomendación para Colombia, una recomendación para Perú, recomendación para Costa Rica, etc. Yo leí acá las más populares, y que tiene presencia en múltiples países. Por un lado, elegí LinkedIn, que es una red social de búsqueda de empleo, que tiene presencia internacional, y es bastante segura. Después elegí Glassdoor and Indeed, que son bolsas de trabajo, es decir, que son más parecidas a lo que puede ser un clasificado, pero el valor agregado que tiene, sobre todo Glassdoor, es que vos podés ver los comentarios de personas que hayan trabajado en esta empresa y digan cuál es su experiencia. Si les gusta el empleo, cuáles son los beneficios, si el proceso de entrevista es muy largo o muy difícil. Glassdoor te permite, cuando te llega una propuesta de empleo, por ejemplo, vamos a decir cualquier cosa, me lleva una propuesta de empleo de Coca-Cola. Y yo digo, ah, perfecto, quiero ver cómo es para un empleado trabajar en Coca-Cola. Entonces entro en Glassdoor y busco empresa Coca-Cola y leo los comentarios. Y ahí puedo decir, sí, me interesa seguir un proceso de selección, o no, la verdad que los comentarios me dan desconfianza. Está bueno esto tenerlo también en cuenta, porque los procesos de selección nos llevan tiempo, nos llevan esfuerzo, nos llevan energía, entonces está bueno también nosotros poder elegir. Y después tenemos Pumeran, que sí es como una bolsa de trabajo más tradicional, en donde vos tenés colgado tu currículum vitae y tenés ofertas de empleo en donde podés decir, me interesa este empleo. Y acá les dejamos un link donde tiene las 50 páginas de empleo más recomendadas a nivel latinoamérica o habla hispana. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito. Díganme si tiene alguna duda, si voy rápido o si lo que sea. Roche, aquí María nos hace, bueno, nos está haciendo un aporte sobre una plataforma de un programa particular que se llama Talently y nos indica de que en esa plataforma ellos postulan y luego si ellos ingresan, entiendo, pagan un fee. ¿Qué opinamos sobre ese tipo de plataformas? Depende muchísimo de lo que te dediques o cuál es tu búsqueda, pero en general, esta es una recomendación mía, después Kari vos podés dar tu opinión, yo prefiero empezar con las plataformas reconocidas, gratuitas, y si no tengo éxito, quizás buscar alguna persona que haya tenido esa experiencia en una plataforma que te pida algún tipo de pago por ingresar, porque LinkedIn, Glassdoor, Intel, cobran, pero le cobran a las empresas, no le cobra a los candidatos. Sí, doy fe de eso, a las empresas somos las que pagamos por publicar nuestros avisos en las plataformas. Sí, igual que indica Rochi, María, yo recomendaría primero intentar potenciar tu perfil en LinkedIn, utilicen las plataformas gratuitas y luego ya si es que tú decides, y verificando si es que hay unas buenas recomendaciones sobre esa plataforma, podrías optar. Ahora, entiendo que esa plataforma es para un perfil más de tech o de software, no de perfiles de ese tipo, entonces habría también que ver si es algo que se adecua a tu perfil. Sí, generalmente yo vengo del ámbito de sistemas y te puedo dar fe que en las plataformas gratuitas hay muchísimas publicaciones de empleo, y quizás evalúa tu situación para ver si es una inversión que deseas hacer o no, pero nosotros te recomendamos que inicies en cualquier plataforma gratuita que tenga un cierto reconocimiento. Sí. Tulio también nos escribe, Rochi nos dice, ¿recomendarían los headhunters? Hay gente que publica en LinkedIn que cobra por recolocarme laboralmente. Ajá. Bueno. Yo ahí tengo una posición. No son headhunters, ojo. Los headhunters usualmente trabajamos para alguna empresa o trabajamos y no les cobramos a los candidatos. Entonces creo que ese término headhunters está siendo mal usado aquí. Habría que tener mucho cuidado con las personas que te cobran por recolocarte laboralmente. Esa sería mi recomendación. Claro, no es lo mismo quizás participar, por ejemplo, ahora de un taller que una persona que te cobre por enviar tu CV a diferentes lugares. Te recomendamos lo mismo. No es algo que invertir tu tiempo en vez de tu dinero en otra persona es empezar a subir tu currículum a las diferentes plataformas y según el grado de éxito ir haciendo iteraciones, ir haciendo pequeños cambios para ver cómo reaccionan los reclutadores. Abro un paréntesis de mi experiencia de conseguir empleo durante la pandemia. Tuve que cambiar mi currículum unas cuatro o cinco veces hasta que resultó ser atractivo. Y eso es algo que puede pasar. Vamos a ir acomodando, cambiando alguna palabrita, poniendo algo que no se destaque de nosotros que nos va a permitir ver cuál es el grado de interacción que generan. Exacto, Rochi, justo vamos a verlo más adelante cómo ir adecuando tu perfil a las posiciones que vas aplicando. Tulio nos dice en el comentario son especialistas de empleabilidad. Hay veces personas ofrecen sus servicios pero tienes que tener mucho cuidado con esos servicios. Hemos visto también en páginas como LinkedIn personas que reclaman porque se les ofrece algo que al final no se les da. Entonces, mucho cuidado con eso. Exactamente, por eso es lo que primero que pusimos en las alertas porque así como puede haber personas que tienen su trabajo de manera bien intencionada, otras personas no. si llegan a necesitar y querer recurrir a un tipo de servicios manéjense por alguna persona que haya tenido una experiencia positiva. Pero fuertemente volvemos a recomendar que tengan mucho cuidado con todo lo que les exige algún pago dentro de estas plataformas digitales porque no suele suceder generalmente las empresas son las que están pagando por estos servicios. Sí, nosotros somos los que estamos buscando más bien a los candidatos, no debería ser ahí habría algo que revisar. Aquí también los necesita, chicos. Sí, sí, nosotros estamos buscando, entonces ustedes tienen que allí toda la apertura para postular y siempre de forma gratuita. Liliana también nos comenta sobre las empresas que brindan servicios para capacitarse en mejorar tu empleabilidad, ya esos otros servicios ahí te están indicando específicamente para qué es, ¿no? Entonces, en el caso de Ernesto también nos hace una pregunta, nos dice, ¿las plataformas te sirven para búsqueda de interacción mundial o debes registrarte en cada país de interés laboral? Te sirven para, por ejemplo, por lo menos con las que yo interactué, es mundial. Hay algunas de estas plataformas que cambian la URL según el país, pero por ejemplo en LinkedIn, ya vamos a ver cuando ahora hablemos un poco de los filtros de búsqueda, podemos elegir el país y yo puedo como Argentina buscar en España, que es algo muy común con ustedes, situada acá en Argentina usando mi mismo perfil sin tener que crearme uno nuevo. Vamos a hablar un poquito de cuáles son las funciones básicas que pueden encontrar en cualquiera de estas plataformas. Nosotros vamos a hacer tipo tutorial para LinkedIn para que se lo lleven para que lo puedan practicar en cualquier momento, pero esto después es lo mismo quizás con otros colores, con otro orden de la pantalla que se realiza en las demás plataformas. Lo primero y más importante que nos interesa es buscar empleos, así que vamos a empezar por ahí. En el caso de LinkedIn, buscar empleos, este es LinkedIn, es una foto mía, si me quieren agregar ya me conocen. Tenemos la barra superior en donde esta barra superior nos va a permitir ir viendo, haciendo diferentes acciones. Como queremos buscar empleo, lo primero que hacemos una vez que ingresamos a nuestro perfil, ya van a ver ahora con Karin cómo crearlo, es presionar dentro del maletín de empleos. Una vez que presionamos ahí, se nos va a abrir una pantalla muy similar a esta. Yo, por ejemplo, lo que hice fue utilizar arriba, que está el filtro de búsqueda, puse una palabra clave, en este caso vendedor, podría ser cualquier otra procesión, yo puse vendedor, y puse la locación en donde quiero que sea esa búsqueda. Acá podés elegir país, o quizás hasta podés hacerlo como un poco más por distrito, elegí país para el ejemplo, entonces cuando una vez que llenas cuál es la palabra clave con la que querés buscar, en este caso vendedor, y el país, presiona buscar. Ahí se va a mostrar todos los resultados, como verán, 521 resultados, son un montón, eso les muestra la capacidad de llegada que pueden tener por cualquier búsqueda, y pueden ir viendo cada uno en un costado, van a ver el listado, y si presionan alguno van a ver el detalle. ¿Qué podemos hacer con esta búsqueda? Y esta es una búsqueda que sus resultados nos parecieron interesantes, no hace falta el cada vez que entremos a LinkedIn escribamos lo mismo, y si le ponemos no sé, que sea a nivel de experiencia junior, o que sea una empresa en particular, y cada vez hacerlo es como un poco repetitivo, podemos crear lo que se llama una alerta de empleo. Acá en este momento está desactivada, si yo presionaría se pondría en verde, ¿y para qué me sirve? Me sirve para así yo tener que volver a hacer la búsqueda, LinkedIn me avise cuando aparecen nuevas búsquedas relacionadas con el filtro que yo genere. Entonces, ahora hay vendedor en tienda en unicenter, activé la alerta y listo, me fui a mi casa y seguí haciendo mi vida. Dos días después, vamos a hablar de otro lugar, no sé, Pepsi quiere poner un stand de vendedores, entonces, generó la búsqueda, Pepsi pagó a LinkedIn por generar esa búsqueda, y LinkedIn me dice, ah, se parece a lo que vos buscaste, te aviso, te mando una notificación que te avisa de, mira que hay nuevos empleos para esto que a ti te interesa, que es vender. Entonces, puedes verlo y sin necesidad de estar ingresando tú constantemente, te avisa. Es algo bastante útil cuando estás buscando algo en particular, estás con una búsqueda muy activa. No sé, acá como siempre, cualquier duda, pregunta, no sé si es la primera vez que están viendo cómo es un LinkedIn, así que, esto igual, podemos compartir lo que necesiten, van a quedar las grabaciones para que puedan practicarlo. Bueno, ¿qué pasa cuando encuentro una búsqueda que realmente me agrada, que es de mi agrado, que me gusta? Bueno, puedo solicitarla. Presiono, esta por ejemplo, es un vendedor en un lugar de muebles, aparentemente, y pongo a solicitar. ¿Qué hace esto? Me dispara una nueva ventanita y acá cada empresa lo hace a su modo en donde, cuál es el proceso que te, los pasos a seguir para que le llegue al reclutador, al headhunter, a la persona de People que vos estás interesado en esa vacante. Algunos es simplemente dejar tu mail, algunos es completar algunos campos, acá si no están muy luchos con la tecnología, pueden pedir ayuda a algún familiar, amigo, conocido que los ayude. Generalmente son distintos los pasos, por eso no los pusimos, pero no es demasiado complejo. Si, por ejemplo, tienen ganas de solicitar el modo vendedor, pero la verdad no se animan en este momento, no tienen tiempo, lo que pueden hacer es guardarlo. Guardan acá para postularse más tarde. Esto también le da información a la plataforma de que les interesa mucho. Entonces, les va a avisar cuando encuentre cosas muy parecidas, porque, ah, le gustó vendedor en mueblería o vendedor en Chubut, Argentina. Eso va a hacer que el algoritmo de la plataforma de empleo lo tome, porque la plataforma de empleo gana cuando nosotros nos postulamos, cuando nosotros interactuamos, así que para eso también es bueno eso. Entonces lo guardamos y después podemos acceder cuando tengamos alguna persona que nos ayude o el tiempo suficiente para realizar la solicitud. Y como veo estos empleos guardados, acá, bueno, volvemos a la barra de menú, entro de vuelta en el cajoncito de empleos y arriba, una vez que ya empiecen a guardar, les va a aparecer esta como notita que dice mis anuncios de empleo. Esa notita al presionarla les va a mostrar el listado de todos sus empleos guardados. Pueden hacer clic sobre ellas, verlos, eliminarlos si ya no les interesa o postularse si aún no lo hicieron. Acá también en la parte superior podemos ver estas búsquedas recientes y lo interesante que está resaltado en verde es que te va avisando cuántas son las búsquedas o las ofertas nuevas que hay que nosotros no vimos. Entonces esto a nosotros nos permite ver hay nuevas ofertas que no vi hay que ver si hay una que a mí me interesa. Y acá abajo cerca de las personitas como decía esto de guardarlo también da información que dicen LinkedIn te avisa aún sin tener una alerta creada mira que acá hay empleos parecidos al que guardaste quizás te interesen. todo esto suma a que vos tengas más información más opciones para poder postularte para ver también qué es lo que pide el mercado y poder hacer ese match que tanto vos estás en conformancia sería como en lo que necesita el mercado con tus intereses. Yo también a veces utilizo las búsquedas aunque no esté en búsqueda activa por ejemplo para mejorar mi perfil. Me digo ¿qué están buscando mi perfil? Y le digo ¡ay esto no lo sé! Bueno lo voy a aprender. También sirve para eso no solamente solo cuando estamos en búsquedas activas. Bueno y aquí un poquito cuento por qué elegimos LinkedIn para hacer este tutorial siendo que vimos que hay otras opciones y también hay muchísimas más dando vueltas. Primero lo que ya hablamos porque es gratuito segundo porque es seguro tercero porque tiene presencia internacional pero por sobre todo porque es una red social que lo que hace es que vos cuantas más grandes tu red de contactos así como con Facebook tenés tus amigos del colegio la secundaria del trabajo bueno esto es lo mismo cuanto más personas en contactos tengas más recruiters pueden ver tu currículum vitae o tu hoja de vida laboral sin necesidad de que vos te postules y ahí es donde empieza a generar la sola magia y ahí es donde te sirve tu currículum tenerlo como vidriera y además cuanto más interacciones vos tenés dentro de la plataforma ya sea poniendo un comentario ya sea dando un me gusta en alguna publicación ya sea generando una alerta de empleo el algoritmo como que subís en el ranking y sos más visible y lo que queremos es eso ser más visible y acá un poquito les mostramos cómo funciona esto de las redes sociales por cada contacto que agreguemos por ejemplo todos empezamos con nuestro LinkedIn sin tener demasiadas personas una tu amigo tu colega un conocido yo empecé así hace como 8 o 10 años tengo LinkedIn ahora tengo más de mil contactos todos son mis amigos mis conocidos no pero que va sucediendo LinkedIn te va recomendando amigos de tus amigos empregas que sigue tus conocidos y eso vos vas empezando a seguirlo a intentarlo conectar y vas ampliando tu red y cuanto más tenés más te recomienda y como que se va haciendo cada vez un círculo virtuoso en donde tu llegada es más amplia acá también bueno dejamos la fuente de donde dejamos de donde sacamos esta información acá por ejemplo es un lugar que está bueno para leerlo no para contratarlo que tiene este tipo de informaciones sobre LinkedIn y bueno como podemos estoy hablando mucho de tener red social red social pero de qué manera la generamos de qué manera la construimos bueno acá yo puse la recomendación de la página oficial de LinkedIn que es LinkedIn Help de LinkedIn Ayuda que nos da cuatro formas de tener más contactos e incrementar nuestra red e incrementar nuestra llegada nosotros nos vamos a concentrar en dos la primera es habla de tú utilizar otro medio que ya tenés contactos e importarlos esa es por ejemplo utilizando tu mail la mayoría de las personas hoy por diferentes motivos necesitamos tener un mail tenemos contactos y bueno reutiliza esa información el segundo es son recomendaciones que hace LinkedIn a partir de los conectados o de los amigos que ya tenés entonces por eso no vamos a hablar de eso porque es algo del algoritmo la número tres realmente yo nunca la utilicé no la sentí necesaria pero también es posible se las dejo como opción y la número cuatro es una de mis favoritas una vez que ya hiciste la de importar correo electrónico que es buscar una persona en particular hoy por ejemplo tenemos todas estas personas en el taller yo tengo acá visto mi nombre y apellido tranquilamente pueden buscar mi nombre y apellido e invitarme a conectar o lo mismo con Cari que es experta en estos temas hasta acá tenemos alguna duda a ver en el chat todavía no hay si no vamos muy rápido si igual la van escribiendo y cuando haces alguna pausa Rochi te voy a avisar todo claro nos dicen por aquí está clarísimo bueno gracias acá nos pusimos con mi co-equiper a hacerles el ejemplo de cómo agregar un contacto lo primero que hacemos desde la página inicial en la barra de búsqueda esta barra de búsqueda sirve para todo o sea vos pones el nombre de una empresa te pone empresas o sea busca lo que encuentre parecido yo puse el nombre de cari y bueno acá ya somos contacto por eso aparece primer este es el grado de lejanía que ves con la persona por ejemplo si con cari no fuéramos contacto pero tendremos un amigo en común me aparecería segundo grado y así en la pirámide entonces ah encontré a cari hago clic en su en su nombre y me va a aparecer el perfil de cari o sea su currículum vitae me va a aparecer lo que a ella le gusta me va a aparecer un montón de información y sobre todo luego de su foto de perfil y la información principal le va a aparecer el botoncito de conectar una vez que yo presiono este botón le estoy diciendo cari yo quiero ser tu amiga de linkedin y cari si me acepta nos hacemos amigas si no 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 sé cari vos me querés aceptar estoy aceptada estoy aceptada esto es un poco así y que más pasa ves al costado ves más personas que podrías conocer y de esa manera vos le vas dando conectar a diferentes personas recomiendo fuertemente conectar con personas de recursos humanos que trabajen en las industrias que a ustedes les interesa y la otra manera es utilizar ya no estamos más en el maletín de empleo sino estamos en el dibujito de personitas que se llama mi red donde acá podemos hacer diferentes actividades por ejemplo ver eventos que nos podrían interesar acá donde dice ninguna invitación pendiente gestionar es donde a cari le va a llegar mi invitación y donde ella puede decir aceptar o no y abajo donde dice añadir contactos de la agenda yo acá puse mi mail personal si pones tu mail personal y presionas continuar que va a aparecer un mapa con todos tus contactos y a cada uno le podés enviar invitar conectar 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 o conectar con todos esta es una muy buena opción cuando recién crean su perfil está totalmente vacío de contactos de contenido es una buena forma de romper el hielo por así decirlo y empezar con mis primeros contactos quizás no todos nos acepten pero no importa con una persona que nos acepten ya tenemos un avalico de opciones para seguir agregando y seguir interactuando hasta acá tenemos algún tipo de pregunta sobre lo que tiene que ver las acciones que puedo hacer con las plataformas de empleo aquí nos pregunta Tulio ¿cuál es la diferencia entre conectar y seguir? ¿se puede conectar con persona con solo colocar el correo en el buscador? ok bueno muy bien conectar es que seamos amigos somos amigos y nos conectamos seguir es cuando tú sigues por ejemplo a una empresa o una persona que se dedica a hacer contenidos digitales por ejemplo tengo un blog y entonces yo prefiero que las personas me sigan porque de esa manera mi blog va a tener más visibilidad mis publicaciones van a tener más visibilidad y con lo que tiene que ver con el mail yo al poner mi mail acá y pongo continuar lo que va a hacer Ingrid me va a pedir permiso para decir bueno ¿puedo leer toda tu agenda de todas las personas con las que tenés en contactos en tu mail? yo le digo que sí y me va a aparecer cada persona si tiene cuenta y me va a dar la opción de el botoncito de conectar en el caso de que no tuviese en cuenta de Linkedin le va a aparecer un botoncito que dice al lado del mail que dice invitar ¿para qué sirve eso? para decirle che vos también créate una cuenta y una vez cuando se cree la cuenta pueden ser amigos pero siempre tiene que ser recíproco con lo que es conectar yo puedo enviar la invitación pero hasta que Karina no me acepte no somos amigas de Linkedin yo tengo que envidarte y vos me tenés que aceptar y es normal que no te acepten o sea yo cuando estoy en búsqueda de empleo activo mando así todo conectar conectar recluto 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 y bueno quizás me aceptan tres de diez de quince y no importa esos tres me sirven ¿queda un poco más claro o no? también para para aportar un poco lo que dice Rochi cuando tú tienes una cuenta de Linkedin tienes un número de personas con las que puedes conectar número limitado sin embargo para seguir una persona tú puedes seguir las cantidades que ilimitadas que sean entonces puedes darle seguir de repente la persona ya no puede conectar porque ya ya tienes un tope pero tú le puedes seguir y puedes ver sus publicaciones no vas a interactuar como dice Rochi puedes escribir no le mensajes ni nada de eso pero puedes ir viendo sus publicaciones lo que vaya publicando cada cierto tiempo eso también gracias Karina ¿alguna otra consulta que va en el chat? esa era la última consulta Rochi dale bueno entonces ahora te doy el pase ok muy bien ahora vamos a ver un taller práctico sobre cómo elaborar tu CV primero y luego cómo ese CV lo vamos a pasar al perfil de Linkedin vamos a avanzar entonces aquí les he traído un ejemplo sobre un formato muy simple del CV que es lo que yo les recomiendo hacer un CV no debería tener más de dos hojas porque no podemos mostrar mucha información recordemos que los reclutadores recibimos un CV y no tenemos más de 5 a 7 segundos para revisar el contenido de esto entonces si es un contenido bastante extenso no lo vamos a ver sinceramente entonces lo que debemos hacer si estamos en la posición de candidatos es tratar de hacer un resumen de nuestra experiencia laboral y aquí se los estoy mostrando en un formato bastante sencillo lo que también deberíamos evitar cuando hacemos un CV es que ponerle mucha información cargada o ponerle muchos gráficos que interrumpan de que se vea la información necesaria que tú quieres mostrar lo importante que deberías mostrar en tu CV primero tus datos personales tal cual aquí menciona tu nombre tu dirección teléfono correo y tu DNI eso es lo básico y eso debería estar en el encabezado que es lo que se muestra aquí en la primera parte yo les recomiendo que siempre el nombre sea en mayúscula en un tipo de letra tipo arial que sea bastante claro y el mismo tipo de letra sea el que uses en todo tu formato el correo que sea un correo que tú sabes que lo vas a utilizar siempre para ver temas de búsquedas laborales un correo que se vea profesional también tu nombre tu apellido tratemos de evitar mnemotecnias o tratemos de evitar de repente algunos sobrenombres graciosos que usamos para ser amigos o para otro tipo de interacción en las redes sociales entonces lo que yo te recomiendo es que utilices un correo que tenga tu nombre tu apellido y que sea algo que un correo que siempre estés verificando porque a veces no nos podemos comunicar por el teléfono pero te mandamos un correo para invitarte a un proceso de selección y si tú no lo ves a tiempo es bastante probable que quede fuera entonces eso es importante el teléfono también un teléfono que sea actualizado usualmente el celular y si vas a postular al exterior entonces poner aquí también el código de tu país igualmente en tu dirección como dijo Rochi también nos recomiendo poner la dirección exacta pones la calle pones el distrito si estás postulando de un país diferente entonces la provincia y también el país ¿no? nada más porque nos vamos a comunicar por tu correo o por tu celular eso es con el tema del encabezado ¿bien? luego continuamos con tu perfil ¿qué es el perfil? el perfil es la primera parte que vamos a ver nosotros como reclutadores y es un resumen breve de tu experiencia profesional aquí lo que yo te sugiero es que en tres o cuatro líneas como máximo tú coloques un resumen de lo que tú has hecho en tu experiencia y lo que te sugiero aquí es que empieces por tu carrera por ejemplo acá dice licenciada en comunicaciones con más de tres años de experiencia en marketing digital entonces ella está colocando su carrera está colocando el número de años de experiencia que tiene y en qué área tiene esa experiencia ¿bien? también te recomiendo aquí que coloques tus competencias técnicas tus competencias blandas y entendiendo las competencias técnicas que son cursos que son conocimientos que tú tengas en tu campo ¿bien? por ejemplo puede ser conocimiento en marketing digital ¿no? o puede ser una habilidad blanda puede ser habilidades de liderazgo o comunicación a todo nivel entonces por lo menos tres de ellas que las pongas aquí que sean las que te resalten a ti y que sean las que también está pidiendo el anuncio porque no vale de nada que tú pongas sí, yo soy líder pero estás postulando a una posición digamos de un trabajo de equipo o de un analista que no necesita esa habilidad entonces ahí enfócate en lo que te está pidiendo el anuncio y luego también ¿en qué sector has trabajado? aquí por ejemplo está colocando en sector de consumo masivo y retail eso es importante porque nos permite a los reclutadores saber cuál es la experiencia que tú ya tienes en qué sector va a ser más fácil adecuarte a algún puesto que nosotros estamos publicando y al final indica también cuáles son tus áreas de interés si tú quieres cambiar de sector de trabajo entonces de repente tienes experiencia en el tema de retail pero quieres empezar a trabajar en el área de no sé comercial o en áreas de tecnología de la información entonces pones allí con interés de trabajar en tales áreas porque a los reclutadores entonces nos va a hacer sentido de que tú con una experiencia en tal cosa estás postulando a una posición diferente ¿bien? eso es con el perfil como le dije máximo tres a cuatro líneas y esas líneas deberían indicar que eres tú como profesional es lo primero que leemos y sinceramente si el perfil no está muy bien hecho entonces nosotros pasamos a otro candidato por lo tanto es importante que aquí te detengas y puedas hacer un buen resumen bien luego vamos a pasar a la experiencia profesional en la experiencia vamos a colocar primero la experiencia más reciente ¿ok? vas a colocar el nombre de la empresa donde trabajaste mes y año de inicio mes y año de fin si todavía estás trabajando en esa empresa vas a colocar actualmente o a la actualidad a la fecha ¿ok? hay que ser bien precisos también aquí con el cargo que tú tienes debe ser el mismo cargo que está figurando en tu boleta de pago en tu planilla y luego ya en tus responsabilidades que viene acá más abajo ahí ya vas a describir lo que tú estabas haciendo ¿qué pasa? a veces hay posiciones que te piden que tú tengas experiencia manejando equipos y tú puesto no te no te no te lo está pidiendo como un requisito pero tú lo hacías y a la posición en la cual tú estás aplicando te lo está te lo está solicitando entonces allí sí sonaría con sentido de que tú lo puedas colocar aquí en tu experiencia ¿ok? entonces primero colocas la empresa colocas el tiempo que trabajaste en mes y año y el cargo que ocupaste líneas abajo vas a colocar yo te diría máximo tres funciones relevantes al puesto ya quiero decir con relevantes funciones que generen un impacto en la posición a la cual tú estás posulando y trata de que estas funciones sean funciones que hagan match con el anuncio al cual tú estás postulando por ejemplo si yo postulo a un puesto de marketing digital me sería útil porque también lo dice el artículo del anuncio de que gestione canales digitales si yo lo he hecho entonces lo debería poner aquí ¿ok? tratemos de evitar funciones obvias como archivar o llevar un catálogo cosas que son operativas y que no generan un impacto en el puesto busquemos entonces en esa parte de la experiencia profesional colocar funciones que siempre estén alineados a lo que el puesto me está pidiendo cosa de que hacemos match y en el algoritmo porque a veces tampoco lo revisamos en primera mano sino es un algoritmo el que revisa los CVs cuando encontramos que las palabras claves que tiene el anuncio se repiten en tu CV inmediatamente hace match y pasas a la siguiente parte de la entrevista obvio tiene que ser verdad tampoco me voy a inventar que tengo una experiencia que no tiene que ser una experiencia que en realidad la haya tenido ¿ok? entonces eso sería experiencia laboral voy colocando primero la actual y de ahí voy bajando ¿ok? hasta aquí alguna pregunta chicos vamos a ver el chat vamos a ver el chat acá creo que hay alguna pregunta si el cargo según planilla es otro y el rol ejecutado es otro ¿cómo se puede reflejar? en las funciones tal vez exacto María nos da un reclavo en las funciones podemos nosotros colocar cuáles han sido los roles que efectivamente nosotros ejecutamos y que hagan sentido con el anuncio tenemos otra pregunta de Wilson que dice ¿es necesario colocar descripción de la empresa donde se estuvo donde se estuvo la experiencia? gracias Wilson importante si no es una empresa conocida yo te recomendaría que solamente en una línea colocaras a qué se dedica la empresa pero si es una empresa transnacional conocida digamos Adidas ¿no? o Google ¿no? entonces ya no colocas la descripción evitas ahí ocupar más espacio bueno esas fueron nuestras consultas por el momento Cari genial entonces ya terminamos con la experiencia profesional ¿ok? y luego vamos a pasar a la parte de educación entonces es lo que siempre recomiendo que ustedes coloquen en educación si tienes tu experiencia universitaria es lo primero que deberías colocar ¿cuál es el orden que va en educación? primero si tienes algún doctorado lo colocas doctorado así luego maestría luego universidad luego instituto o formación técnica y colegio no va ¿bien? entonces eso sería el orden en el cual tú tendrías que poner tu formación entonces aquí por ejemplo lo que estamos colocando ella ha colocado universidad ¿no? y ha colocado incluso la carrera eso de todas maneras tienes que colocarlo y ella ha colocado también la posición que quedó en sus logros académicos que es el tercio superior entonces importante aquí colocas el lugar donde estudiaste colocas también la fecha de inicio la fecha de fin la carrera que estudiaste y también si tuviste algún mérito académico importante que también lo coloques aquí creo que hay alguna pregunta por acá a ver si tenemos pregunta a veces pregunta documentar el CV ¿cuál es la recomendación recomendación? Ajá sí gracias por la pregunta yo lo que te sugiero es que cuando mandes un CV por primera vez no lo mandes documentado salvo que la empresa te lo pida entonces allí sí deberías tú mandar el CV documentado incluso si es una posición del Estado en Perú te lo piden que esté foliado ¿no? entonces colocarle ahí el número de la página en cada uno es más te lo piden con tu firma y tu número de DNI entonces salvo en esos en esas ocasiones que son particulares deberías colocar tu sustento de cada una de las experiencias laborales y también tus certificados de estudio pero en los demás yo te sugiero que siempre mandes solamente el CV sin ninguna documentación perfecto sí también recomendamos que acá obviamente manden esta documentación sensible a lugares como por ejemplo el Estado o empresas que tengan cierto renombre siempre cuiden su información exacto bien tenemos preguntas genial entonces eso es con la parte de educación y al final vamos a colocar nuestra información adicional en información adicional lo que vas a colocar son cursos capacitaciones seminarios idiomas que tú puedas tener y que aporten al perfil bien por ejemplo en varias posiciones si tú estás postulando una empresa que sea el extranjero te piden de que tengas dominio de inglés entonces eso lo vas a colocar aquí en información adicional si tú tienes inglés avanzado inglés intermedio importante que lo coloques aquí y el nivel que manejas del idioma también deberías colocar aquí el manejo de plataformas digitales eso también es importante y muchos puestos lo piden el manejo de office excel word powerpoint entre otros y el nivel de manejo que tienes de esas plataformas ok si has hecho certificaciones por ejemplo en scrum o certificación en pmo o no alguna certificación específica importante también lo colocas aquí si es que no lo has colocado en educación ojo en educación solamente deberías colocar los estudios que tengan de tres años a más lo que no está en educación y son cursos van aquí en información adicional y lo que te recomiendo también es que cuando coloques una información adicional coloques en una sola línea para que no te quepa mucho espacio y solamente lo que queremos saber es el nombre del curso que llevaste donde lo llevaste el nivel que tienes intermedio básico avanzado y cuando lo llevas nada más no coloques el nombre del ponente el objetivo fecha no eso eso no no va aportar en el tema de tu servicio solamente en una línea es más así aquí como lo estamos colocando en el formato y siempre capacitaciones que aporten a tu perfil porque a veces nosotros entramos en miles de cursos y a veces no coinciden con lo que está pidiendo el perfil entonces aquí tienes que seleccionar y aquí yo les recomiendo que ustedes puedan entrar a varios cursos gratuitos que ofrecen plataformas de educación tipo Udemy donde puedes tú descargar o el LinkedIn también te da cursos gratuitos que tú puedes hacer en horas y luego te dan un certificado entonces trata de buscar como dijo Rochi cuáles son las posiciones o cuáles son los requisitos que te piden ciertas posiciones a las cuales tú quieres aplicar y ver cuáles son las brechas que tú tienes qué cursos te faltan a ti para que puedas llegar a ese perfil y sobre eso ir capacitándote y esos cursos una vez que ya tengas el certificado los colocas en información adicional va a ser tu perfil más potente se va a ver de que tú estás comprometido con el tema de la mejora continua de que estás educándote permanentemente y eso es algo valioso para los reclutadores ¿Alguna otra duda chicos? Sí tenemos una consulta acá donde que una vez nos recomendaron colocar solo cursos recientes con un máximo de tres años de caducidad ¿Qué opinan de esta parte? Sí yo también creo que deberían ser cursos recientes ¿Por qué? Porque el conocimiento va cambiando muy rápidamente sobre todo en temas de tecnología de la información en temas de agilidad van saliendo siempre cada vez mayor información entonces sí lo que te recomiendo es que no te quedes con los cursos que solamente llevas en un momento sino trata siempre de actualizarlos y pon siempre los más actuales siempre los más actuales los más relevantes quizás para alguna búsqueda pongas unos cursos para otra búsqueda pongas otro también podés empezar a hacer esos juegos exacto de todas maneras acá tenemos otra consulta de Wilson ¿en el CV se debe colocar la edad? Mira yo no te sugiero que coloques la edad basta que coloques su número de DNI y los reclutadores nos damos ahí el trabajo de buscar tu información con tu DNI ahora tampoco deberías colocar foto que es otra de las preguntas que me hacen a veces no entonces tampoco te recomiendo que coloques es más la legislación cada vez va avanzando por temas de discriminación también se obvia colocar fotos y edad y ciertos datos personales excelente bueno acá tenemos una pregunta de María con respecto al inglés si has estudiado con profesor particular o por tu cuenta cómo colocarlo buena pregunta María si yo te te recomiendo colocar conocimiento de inglés o puedes colocar tengo manejo de inglés a nivel tal y colocas el año en el que estudiado porque si nosotros tú colocas de que sabes inglés yo te voy a hacer una entrevista en inglés para poder corroborar eso entonces más que el certificado en sí lo que me importa es que tengas esa competencia adquirida perfecto y después hay una pregunta respecto a las referencias laborales si se deberían incluir entiendo gracias Tulio yo te recomiendo que en esta primera parte no coloque referencias laborales porque los reclutadores no lo vamos a buscar en primera mano y solamente cuando ya tú estés en cierta parte del proceso que es la parte final allí recién nosotros nos ocupamos de buscar las referencias laborales y te las vamos a pedir tenlas a la mano sí pero no lo coloques de primera en tu CV bueno y por el momento esas fueron las consultas genial espero haber suelto todas las dudas con la elaboración de su CV así que ya saben chicos este es el formato formato bastante sencillo lo importante aquí es que se vea más que gráficos más que colores el tema es que se vea su experiencia que se vea lo que ustedes tienen como perfil para ofrecer a la empresa teniendo claro esto entonces ya vamos a poder estar nosotros con toda la información para elaborar nuestro perfil de Linkedin entonces aquí yo les recomiendo ocho pasos para que puedan elaborar su perfil de Linkedin lo primero que deberían hacer es tener listo su CV ok ustedes van a tener tiempo en casa para elaborar el CV con tranquilidad buscando toda su información en dos hojas como máximo y una vez que tienen su CV entonces vamos a pasar a elaborar el perfil de Linkedin entonces buscas la cuenta de Linkedin si es que no la tienes y vas a colocar una foto profesional y una foto de portada más adelante les voy a indicar cuál es la foto de portada y la foto de la foto profesional ok entonces esa es otra cosa que ustedes tienen que ir buscando siempre que vayan ustedes a poner su foto en una plataforma profesional busquen una buena foto que lo refleje ustedes como profesionales y evitar fotos de fiestas evitar fotos de repente que estoy con mis amigos o evitar una foto de otra actividad de repente estoy en una reunión de no sé reencuentro y corta la foto porque me parece que salí bien corta la foto y se ve que está la mano del amigo que me está abrazando o se ve que estoy un poco con sudor acá o que ya estoy con las ojeras busquemos una foto bonita démonos el tiempo para que nosotros podamos hacernos una foto que es la que van a ver los reclutadores entonces ponte a pensar de que la foto que tú vas a poner ahí es pública debería ser así y la van a ver todos sus posibles reclutadores de las empresas a las cuales quieres postular así que toma tiempo allí para que puedas hacer una foto buena de portada y también una foto profesional igual aquí vamos a repetir lo mismo que ya hemos visto en el CV cuando dice el titular profesional aquí lo que te estoy pidiendo es de que coloques tu profesión más que el cargo que ocupas actualmente la profesión que tú tienes por ejemplo scrum master o puede ser coach ontológico o si tienes una especialización de repente en marketing digital lo coloco ahí evita poner aquí puestos porque lo que queremos es conocer qué es lo que tú sabes hacer no qué puesto tienes actualmente porque los puestos van cambiando en el transcurso del tiempo pero tu profesión tu especialización trata de aquí poner palabras claves por ejemplo agile coach o puedo poner IT recruiter que sean las que van a enganchar con las posiciones a las cuales tú quieres aplicar eso también es algo que buscamos cuando vemos un perfil de LinkedIn y luego en la tercera parte cuando te digo acerca de coloca aquí el resumen de tu perfil eso es lo que hemos trabajado en las tres o cuatro líneas de tu CV lo mismo que has hecho allí lo vas a colocar acá en tu resumen de tu perfil donde dice acerca de ok luego también algo importante que te sugiero que coloques es tu experiencia profesional eso de todas maneras tal cual lo has colocado en tu CV lo vas a colocar en tu perfil de LinkedIn trata de poner también actividades voluntariadas LinkedIn te da la opción de que tú puedas usar ese espacio para que puedas también colocar allí voluntariados que hayas podido hacer amplía tu red de contactos tal cual lo hemos visto con Rochi no te quedes solamente en tus contactos habituales sino trata siempre de buscar más y cuando envíes invitaciones añade siempre una nota personal no envíes su CV como como si fuera pues una difusión masiva porque a veces pasa y los reclutadores a veces ni lo ven entonces lo que yo te sugiero siempre que hagas una añadas a una persona a tus contactos es que le mandes una invitación hola soy Karina del programa plataformas de empleo me gustaría añadirte mi red de contacto simple incluso lo puedes poner soy profesional en comunicaciones me gustaría añadirte a mi red de contacto nada más entonces suena mejor yo veo y es más debería tener tu perfil la foto al momento de que envíes las invitaciones y que esté completo una vez que ya está completo recién empiezas a enviar invitaciones porque una persona que ve un perfil con foto que ve que está completo entonces me da a mí ya la sensación de que esta persona en cualquier momento yo podría llamarla para alguna convocatoria y seguir a la persona no solamente le agregues y después le mandas tu CV sino que sigue las publicaciones que hace dale like comenta trata de evitar más bien trata de aportar positivamente por ejemplo conozco esta plataforma he escuchado esto aporto tal cosa de manera de que la interacción siempre sea de manera positiva y que la persona siempre se recuerde de ti que estás interactuando en sus redes cuando hay una convocatoria va a ser más fácil que se acuerde de ti cuando tú le mandas el CV esa es mi recomendación súmete a grupos de interés grupos que sean de acuerdo al perfil al cual tú quieres postular y interactúa de manera asertiva por último sigue a páginas de empresas páginas en las cuales te gustaría trabajar y allí van a publicarse constantemente oportunidades de trabajo acá tenemos una pregunta dentro de la experiencia profesional están los logros varía la redacción en primera o tercera persona va de acuerdo al país o región yo te diría Ernesto que allí lo coloques de manera de primera persona ok porque dirigí elaboré siempre poner verbos activos en los roles y tratar de que estos sean bastante puntuales y que reflejen lo que tú has hecho de manera esencial para esa posición y no le encuentro mayor variación al país o la región salvo que lo vayas a pasar en inglés entonces allí sí tienen que tener cuidado con el tema del translator y esas cosas hacer una buena sentarse y hacer una buena descripción del puesto también en inglés si es que lo necesitas para una posición del extranjero perfecto coincido y después en LinkedIn tiene la opción de grupos sí sí claro que sí justamente no sé si lo podemos ver en la siguiente parte o en la parte también que vimos con Rochi hay por las especialidades tú vas buscando ¿no? de repente grupos de Scrum Master grupos de agilistas no sé comunidades de recursos humanos y tú te vas agregando entonces es cosa que lo busques en el buscador que te mostró Rochi a la parte izquierda y ahí puedes ir buscando qué grupos son de mayor interés y aquí solamente un ejemplo chicos de cómo ustedes pueden colocar su perfil de LinkedIn esta es la foto profesional trata de hacer una foto en la cual se vea tu rostro ¿no? más que se vea tu cuerpo entero que te veas en la oficina no queremos ver la oficina queremos ver tu rostro queremos ver quién eres tú ¿no? sonríe trata de mostrar siempre esa apertura no más que estar serio trata de mostrar tal cual trata de buscar un espacio en el fondo que sea un espacio que no distraiga tu foto de perfil entonces en este caso ella ha puesto como que un fondo que está pixeleado cosa de que su rostro se ve mucho más atrayente más atractivo a la persona que lo está viendo en ese momento o busca un fondo blanco una pared blanca y trata de tomarte o que otra persona te tome la foto trata de evitar selfies porque a veces se ve el brazo ¿no? que está ahí trata de evitar eso o trata de colocar pues alguna la cámara en alguna posición contemporizador para que tú puedas tomarte una foto tómate varias y ahí elige cuál se ve mejor para tu perfil la vestimenta trata de que sea una vestimenta formal para que aparezcas en tu foto profesional y la parte del fondo donde está el foquito ¿no? es la foto de portada en la parte de acá esa es una una foto que deberíamos aprovechar porque allí tú puedes colocar una imagen que se relacione a tu puesto de trabajo a tu especialización ¿no? o colocar aquí incluso algunas notas por ejemplo Melody ha colocado aquí personas procesos tecnología que es lo que ella quiere reforzar con su perfil entonces digamos si tú trabajas en recursos humanos puedes colocar fotos de personas trabajas en comunicaciones puedes colocar fotos que tengan sentido con la carrera ¿no? igual logística y otras profesiones acá lo que les mencionaba es el tema de tu nombre ten cuidado cuando siempre digitas tu nombre siempre mayúsculas las minúsculas los espacios ¿no? y aparte aquí abajo ese es el tema del titular ¿no? que va debajo del nombre donde te dije que coloques palabras claves que indiquen tu profesión más que tu puesto de trabajo entonces en el caso de Melody ella ha colocado transformación personas procesos y tecnología que es lo que son las palabras claves con las que ella se identifica ¿no? y básicamente eso es todo un recomendado de que lo que es lo que tiene que ver más con la foto con los colores de qué manera va a ser lo vamos a estar hablando en la charla de marca personal que va a ser en una par de horitas genial entonces allí vamos a hacer un refuerzo sobre ese tema de la foto de Rochin nos está recordando que en el tema de marca personal vamos a hablar con un poco más de extensión sobre ese tema y entonces creo que ya no nos queda mucho tiempo acá les comparto algunos videos de ayuda consejos para mejorar tu perfil de Linkedin y también errores que debes evitar en Linkedin que también deberías revisar en algún momento por ejemplo hacer comentarios que sean negativos o generar discusiones o de repente hacer alguna afronta o meterte en conflictos dentro de una red social como Linkedin no es algo que te recomiendo más bien todo lo contrario trata siempre de aportar si tienes algún comentario en contra de lo que estás viendo trata de comentar asertivamente y más bien aportar a un buen debate más que agregar a la persona más bien céntrate en el tema y lo que tú podrías decir sobre eso es lo que te sugiero y eso es todo entonces ahora manos a la obra y lo que les dejamos entonces como tarea de este taller es que ustedes puedan elaborar su perfil de Linkedin y lo puedan hacer con todas las recomendaciones que les hemos dado hasta aquí bien entonces eso sería todo por mi parte recuerda no es lo que sabes es lo que haces con lo que sabes y eso aplica mucho para el tema de búsquedas de empleo porque debemos demostrar lo que nosotros sabemos hacer utilizando todos los medios posibles y en ese caso la plataforma de Linkedin que nos va a ayudar mucho a hacer relucir lo que nosotros sabemos hacer muchas gracias muchas gracias quedan un minutito dos minutitos si quieren hacer alguna consulta final y ya les vamos dejando acá un poco la promoción de cuáles son los los siguientes charlas que vamos a estar dando en las diferentes salas si les interesa saber lo que es entrevistas de trabajo online quédense en este link que en 10 minutos va a estar comentando nuestra compañera ahora si les interesa más lo que es el home office la organización del home office los invito a llamar la sala roja y lo que es empoderamiento energético a la sala verde cari me podrás ayudar compartiendo los links por el chat a ver lo vemos aquí les he compartido mi perfil de Linkedin para las personas que me quieran agregar en el chat voy a buscar el link de las próximas charlas para colocarlas aquí en el chat los invitamos a eso y espero que les haya servido que puedan utilizar estas herramientas que les brindamos con mucho cariño para que si son los mismos links solamente por si alguno lo perdió los compartimos son los mismos links las alas rojas siempre tienen el mismo link la azul siempre tiene el mismo link y la sala verde siempre el mismo link vamos a poner este contador para que vayan teniendo en cuenta si quieren aprovechar para tomarse un cafecito un té estirar las piernas también y los esperamos en las próximas charlas muchas gracias muchas gracias con todos un saludo un saludo un saludo Gracias. 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 Hola. Hola, Toño, querido, ¿cómo estás? ¿Todo bien con la sala, no? Todo bien, todo bien, vamos en orden Perfecto Si no, llámame al WhatsApp Voy a estar con el teléfono lo más cerca Si llegas a tener algún problema con la sala Me avisa Muchas gracias, Toño ¿Estás como moderador? Sí, oye Toño Una pregunta Bueno, los que están viendo Estamos haciendo cosas de backstage Estamos en vivo Creo que no podemos Ah, no, Néstor, sí podemos poner confitores No, todo bien, Toño, olvídalo Todo en marcha, te hablamos y pasa algo, ¿vale? Perfecto Un abrazo, gracias Saludos a todos Chao, chao Gracias Gracias. 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 Gracias.